Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, tu nombre cariño Que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma de nubes y lirios Y la luna no se convenció, iba a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante, más bello que mi bendición Tenerte, besarte Le agradezco que ha sido responsable con sus hijos, comprensivo conmigo, me ha dado apoyo cuando lo necesitaba Mirarte, decirte te quiero al oído, yo te lo digo, que bendición Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos, tus pasos Yo la quiero demasiado, que la amo y la quiero como ella es De todo el que vea este amor, sienta Señor la vida, la vibra, sienta la pasión Que yo siga bendiciendo a esa pareja y que sean felices, eso es lo que yo quiero Y aquí están 50 años después para conmemorar Juntos Teres, un recorrido del que todos hemos ido partiendo Y aquí están 50 años después para conmemorar Juntos Teres, un recorrido del que todos hemos ido partiendo Todavía no me lo creo, cuando despierto junto a ti cada mañana Y te veo sonreír, dudas, dudas, cada espacio de mi alma Eres todo lo que quiero, lo que siempre había pedido Se me olvidan los problemas, yo vuelvo a la vida bailando contigo Amo cuando tú me escribes, cuando tú me llamas Toda la vida pa' quererte, pa' quedarme contigo Soy el más afortunado, soy el más bendecido Cambiaste mi mundo, cambiaste mi rumbo Toda la vida pa' quererte, pa' decirte al oído Que te amo con locura, que eres tú mi destino Que cada minuto, cada segundo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Todavía no me lo creo, cuando me besas y me pierdo en tu mirada Ay, tú me hiciste entender, que el amor es más de lo que imaginaba Es un regalo en el cielo, algo demasiado grande Quiero detener el tiempo, bailar despacito que nadie nos mande Amo cuando tú me escribes, cuando tú me llamas Toda la vida pa' quererte, pa' quedarme contigo Soy el más afortunado, soy el más bendecido Cambiaste mi mundo, cambiaste mi rumbo Toda la vida pa' quererte, pa' decirte al oído Que te amo con locura, que eres tú mi destino Que cada minuto, cada segundo Quiero estar contigo Oh, oh, oh Quiero estar contigo Oh, oh Ay, papá Uh Ay, papá Uh Cuando yo estaba en la universidad, que trabajaba con Isidro Tiene mucho trabajo, mucho Y amado también, compartíamos mucho cuando eso amado Un olor es terrible Trabajaba con Isidro El placer mismo era que él se sienta bien con lo que yo hago Pero, como ya yo ganaba algo y cosas Creo que ya había puesto el negocio Y le dije a mami, bueno, yo nunca voy a dejar la universidad Ella me dijo, ya tú eres grande Ella me dijo, más nada Que yo entendí Más inteligente que Wilkie Yo entendí que no la deje Pero Wilkie, yo te voy a tomar el Wilkie Yo entendí que ella me había dicho Tú eres grande, tú tienes una responsabilidad Tiene que terminar Entonces, yo valoro mucho Toda esa cosa que hemos aprendido de papi y mami Bueno, papi y mami, yo soy viejo ya Pero es que no se acostumbra a decir estas cosas Así que yo les felicito a ellos Y espero que nuestras generaciones Que Wilkie, Cuco Y nosotros, cada uno de los hermanos Podamos valorar Claro, yo sé que la gente se deleita Por complacer esos muchachos que están aquí Y que nosotros podamos seguir sus ejemplos Y no solamente nosotros, sino también nuestros hijos A veces cuando iniciamos un pequeño proyecto Y como que planteamos un poquito Pensamos, aún ahora todavía es la verdad que tenemos Ahí está mano No dejo para, ya comencé Que siempre mami me dice Si comenzaste, termina, termina Entonces, yo creo Que lo más importante para nosotros Que no ha sido el ejemplo Estoy muy agradecido De la crianza que me dieron Porque con la crianza de mami Y de papi yo tuve Grande valor, la educación A la vez del Bueno, en la sociedad Como entiendenme Mami me dio como dos pelas Nada más Porque Dios te lo sabe Mami no da pelo Casi no da más pelo Que lo tenemos bien Pero mami sí Mami me dio Para ganar también Había que comer mucho Porque yo tenía Yo estoy muy agradecida Y muy orgullosa De tener una hermana mayor Como Milda Y sobre todo El ejemplo Que nos ha dado A todos y cada uno De nosotros Tenemos una cantidad de tíos Que son también padres Desde Saúl Todos Isidro José Mario Jaqueline Han sido padres Y han sido madres Para nosotros Y Dominga Felicia Melania Damari Han sido madres Han sido Tías Pero no simple tías Han sido madres Que nosotros queremos Que adoramos Que seguimos Y que no importa La distancia Y el tiempo que pasa Nosotros siempre Estamos allá Es un día Mami me dio Y me dio Con todos Como padres Y creo que Este más Que nosotros Nos dimos cuenta Que valoramos Esas amanecidas De toda máquina No siento Y dando la toma Del agua Para poder pegar Y con ello Darnos Todo Todo lo que Necesitamos Nunca nos faltó nada No nos falta nada Como dijo el pastor Tenemos Que nos gusten Ustedes que ven en el cielo Vamos a ver Cuanto sacamos Nosotros Por ellos Por su felicidad Y con muchos A ellos Van visitando con ustedes Que nos gusten Que nos gusten Que nos gusten Que nos gusten Muchas gracias Los libres son Para mí También Mis hermanos Y mis hermanos Que Dios Me lo bendiga Mucho Y que Dios Me entrega Mucha paz Y mucha Mucha A partir de hoy En la paz Y así Dependimos En el nombre Del Señor Y ella sabe También mi abuelo Sabe Que yo los amo Bastante Que son Ejemplo Para mí De verdad De corazón Te los digo Ella sabe Que para mí Es un placer Pasar tiempo Con ella Aprender de mi abuelo De las oponencias De esos dices De esos momentos En lo que Ellos están Para desahogarse Que el servicio Otro vez En caiga Fue abuelo Pero uno Los gusta Los gusta Mucho Y de verdad Que La presencia De ellos En mi vida Es fundamental Porque a través De ellos Que puedo ser Capaz De tomar Decisiones Y contratos En mi vida No sé Si puedo Empresarme Como lo hacen Los lectrados Pero Dios Tendrá que darme Con el pie Por los resultados Irene Un campeón Kirsten En la cima Carlos Wilkis Como Sansón Kuto Hombre Hombre Parte De mí Misma Bienvenido Es 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 el resultado De la ecuación Familiar Hilda No está En los ocho Versos Está En el seno Natural Yo le doy Muchas Gracias Señor Por haber Permitido Unirse Nosotros La familia La fe Unirse A la familia Sosa Que hoy Somos una sola Familia La fe Sosa Y podríamos decir Sosa la fe O sea Que algo Univo Que nos sentimos Ser una sola Familia Como esta Realmente Es un ejemplo A seguir Como decía Castor Felicidades Toda la vida Pa' quererte Pa' quedarme Contigo Soy el más Afortunado Soy el más Bendecido Cambiaste Mi mundo